La Guardia Civil La Guardia Civil inauguró el pasado 6 de mayo en la Sala Cultural del Edificio Botines de León la exposición itinerante La Guardia Civil frente al Terrorismo por la Libertad por las Víctimas. Para esta edición se lleva a cabo un especial recuerdo a las 13 víctimas del terrorismo relacionadas con la provincia de León, del total de 243 víctimas del cuerpo de la Guardia Civil. La muestra de acceso gratuito estará abierta hasta el 15 de mayo, de lunes a domingo, de 10 y media a 2 y media y de 5 a 8. Buenos días y bienvenidos a este acto de inauguración de la exposición La Guardia Civil frente al Terrorismo por la Libertad y por las Víctimas. A pesar de decir la Guardia Civil, quiere ser de la exposición un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Tenemos familiares y víctimas de toda clase de atentados, de civiles, de OCM, de nacionales y eso es un orgullo para nosotros. Es un orgullo verlos hoy aquí a todos. Es para mí un honor poder participar en la inauguración de esta exposición denominada Guardia Civil frente al Terrorismo por la Libertad y por las Víctimas. Y además hacerlo en un sitio tan emblemático donde Gaudí nos dejó una huella única dentro de una ciudad que cuenta con un gran patrimonio cultural y que además es una del parlamentarismo. Mi reconocimiento primero a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y a la Fundación de la Guardia Civil por este acuerdo de colaboración para hacer guiarle esta exposición intolerante que marca la memoria de los que ya nos dan hoy con nosotros como consecuencia de la batalla terrorista. Gracias. 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 Gracias.